Ahora en el caniculo, puedes ir a vivir aquí ¡Paprobo! ¡Qué pedazo de escopeta tiene, chavales! ¡Cuatro personas me están respetando! ¡Que asome ese hombre! ¡Que asome 33! ¡Para tu casa! ¡73! ¡Madre mía, lo había destrozado, chicos! ¡Madre mía, soy buenísimo! ¡Acabo de matar a una persona que estaba en Twitter en Twitch! Bueno, bueno, espectacular, chicos, como lo estamos jugando ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Estoy jugando, ¿qué? Espérate, terminas de emprendernar la maldita partida ¡Madre mía, pero ¿qué es esto?! ¡Vamos, vamos a hablar! Espérate, espérate, que terminar en una partida... ¡Madre mía, soy buenísimo, papá! Bueno, bueno, si acabas, voy a ir a ver Vale, ahora voy, espérate ¡Vale, chicos! ¡Madre mía, me da suerte! ¡Corre, corre, harta! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo seis malditas fogatas! Que este pavo tiene que estar a tope, ¿eh? ¡Para mí la altura, let's go! ¡77 está un toque! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Soy el puto homo, tío! A mi padre, tío No, chaval, me salgo porque... A ver lo que quiere este ahora Bueno, chicos, si mi padre dice que es algo interesante No sé, me tendré que llevar la cámara A ver lo que quiere este hombre ahora ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa, mamá? No creo que le da hecho Páralo, páralo ¿Sabes? ¿Qué te llamaste? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a decir ahora? Bueno, tú, 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 tú. ¿En serio? Pues a ver, sinceramente te digo ¿Cómo no me va a gustar algo con lo que llevo soñando yo desde hace... desde hace ya tiempo? Mucha gente que es joven, pues obviamente quieren vivir solos ¿Cómo voy a decir? No, es que es una mierda, ¿no? Es lo mejor que he visto en mi vida ¿No? ¿Cómo quieres que lo haga? Me gustaría probarlo sola, pero ¿cómo? ¿Por qué te mintas? Yo te metí a tu casa ¿Ves y te metí a jugar, te metí una misma ¿Por qué? ¿Me estás vacilando? ¿Me están vacilando? ¿Me están vacilando? Esa es la gran pregunta, o sea, mis padres me están vacilando No, 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 me están vacilando ¿Vosotros me están vacilando? ¿Estáis jugando con mis sentimientos? No, ¿por qué? ¿Vas en serio o no? ¿En serio? En serio, en serio Entonces, ¿sabieras todas tus cosas? Y vayas por aquí, y nosotros dormimos de ti Unas canículas... Unas canículas van a ser de ti, y a ti... Bueno, muchas gracias ¿Y qué, te preocupaste? Yo creo que es hora de tirarlos por un puente o algo así ¡Vamos! ¡No me jodas! Ah, pero por cierto, ¿cuándo nos vamos? ¡Zafka! Ah, que encima nos vamos mañana Pues chicos, ya está todo preparado, ya está todo todo listo Ahora simplemente faltaría poner esto en el coche, ¡y nos vamos! Oye, papá, pero más o menos, ¿dónde está el apartamento lo que has alquilado? ¿Tú ves? Ah, mamá, pues dímelo tú ¡Esta gente me está troleando, eh! ¡Ah, bueno, que vamos a Benidorm! ¡Benidorm! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Obviamente no voy a enseñar nada del edificio Porque es que literalmente me vais a hacer stream-snapping la vida real Pero, joder, o sea, es bastante, bastante alto, eh! No voy a gritar porque es la hora de comer Pero, joder, eh, es altísimo Bueno, y la de cosas que tenemos aquí no es normal Bueno, 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 la de cosas que me he llevado, eh! Me voy a tirar aquí media hora, sinceramente O sea, media hora mínimo me voy a tirar aquí recogiendo todo Porque es que literalmente me he llevado media casa mía Ojo, chavales, estamos abriendo la puerta Bueno, cuando sabes abrir una puerta ¡Ojo, eh! No está tan mal, eh! O sea, yo pensaba que iba a ser 100% peor ¡Buah, eh! Está muy, pero que muy bien, eh! Hay una mesa, hay una silla y todo ahí para el setup ¡Dios, la terraza, eh! Está muy, pero que muy bien, o sea Yo pensaba que iba a ser 200 o 300 veces peor, eh Pero fijaros en las vistas O sea, está todo muy, pero que muy clean La piscina, el jardín, ¡buah! Está muy, pero que muy pepino Y vamos por aquí a ver la primera, eh! Bien, eh, la primera, bueno ¡Ojo, ni tan mal, eh! Esto va a ser para mí Estás tú que esto no va a ser para mí Porque literalmente es más grande que mi casa entera Está muy, pero que muy pepino, chicos ¡Ojo, ni tan mal, eh! Aquí, aquí abres esto Y vaya, puedes pasar al salón O sea, puedes hacer una vuelta de la casa entera Sin literalmente hacer absolutamente nada Fijaros que esto ya es totalmente la entrada Estás tú, no voy a abrir la puerta Voy a cerrar la puerta con llave No pasa nada, cambio la cerradura Aquí hay una cocina que la verdad es que... Aquí tenemos la típica mesa Que seguramente la pondré por ahí Y bueno, ya para terminar esto Literalmente va a ser una misión imposible de montar todo esto Pues ya estaría, chicos O sea, quedaría más o menos una cosita así De momento está tomando buena forma esto Esto va a ser mi parte favorita de la casa Porque fijaros las vistas Es que son maldita vista increíbles desde aquí ¿Qué? ¿Pero quién es este hombre tan guapo? Lo conocéis porque yo lo... Esta parte también seguramente sea la mejor de la casa Porque literalmente esta silla me encanta Porque puedes dar un montonazo de vueltas Y aquí seguramente monte todo mi setup Los ordenadores, los monitores, todo, todo, todo Y también, seguramente, ¿veis esa tele? Pues ahí vamos a poner una fucking playstation Y vosotros diréis Arta, ¿para qué estás haciendo esto? Aquí seguramente hagamos un montonazo de fiestas Así que la play tiene que estar 100% Por si queremos jugar algún juego y divertirnos Así que ahora mismo voy a proceder a montar el setup Y bueno, chicos, después de una hora Con un dedo totalmente reventado Setup Arta Game 2020, un mes Lo negro bailando, papi Entre otras muchas cosas que me he traído Ha sido mi vaso favorito Que es el de Star Wars Que ya sabes que yo soy literalmente un friki De Star Wars Y es que literalmente no podía faltar esto en esta casa Vale, pues chicos, no voy a gritar mucho Porque son literalmente las 0.22 de la mañana Me he puesto esto ahora mismo un gorro Y una polera porque literalmente iba en cayumbos totalmente Espero que no se me vea reflejado por ningún lado Pero eso no lo puedo enseñar ¿Qué pasa, chavales? Si entramos al cuarto, literalmente tengo todo despachurrado Porque literalmente es que he llegado Y lo primero que he hecho con las maletas Es obviamente tirarlo por ahí Porque es que literalmente me da igual todo Después en este cuarto que se enciende la luz justamente por aquí Tengo absolutamente todas las cajas Que las he puesto ahí más o menos ordenadas Porque es que si no, tampoco las quería dejar, ¿sabéis? En el pasillo Así es más o menos como lo tengo todo ordenado He puesto ya la play, he puesto algunos muñequitos Y bueno, más o menos ya tengo todo, todo, todo adaptado Como veis he puesto la play aquí que funciona todo correctamente También he comprado bastantes, bastantes productos Que van a ser súper, súper necesarios Son patatas fritas, están muy buenas Así tengo más o menos mi setup ahora mismo por la noche He puesto una GoPro y un trípode justamente por aquí Porque quiero que estéis grabando las 24 horas Para que si hago alguna gilipollez la veáis en el canal Y quede súper divertido Y ahora, chicos, sin más tonterías Esta preciosa cama me espera Y yo me voy a dormir Me acabo de levantar, la verdad es que estoy bastante, bastante reventado Porque el día de ayer fue bastante, bastante loco Ya que pues tuve que trasladar absolutamente todo, montar todo aquí, o sea Fue una maldita locura lo que hice ayer con mi padre He pasado una noche aquí, de momento me está gustando mucho Porque es que literalmente vivo solo, hago lo que quiero, o sea Esto es literalmente un puto sueño cumplido, ¿sabéis? Tengo sueño aún, tío Me he puesto la camiseta para no salir así desnudo en el vlog Pero vaya, tengo mucho, mucho, mucho sueño aún Tengo unas ganas de cerrarme a la cama Sí, aquí me voy a llamar ¿Seguro que hiciste eso? ¿Y todo eso? ¿Qué es ese desorden aquí? ¿Qué coño soy? Entonces...